Agenda Presidencial 19 de agosto El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, clausuró los quintos Juegos Codicader, evento que reunió a 348 atletas de la región, donde nuestro país destacó ganando 51 medallas. Que Codicader 2015 sea un canto de esperanza y libertad, para que no desperdicien sus mejores años, aquellos que están tomando caminos equivocados y que desprecian el aprovechar la fuerza de la juventud para el bien y la superación. 20 de agosto El mandatario salvadoreño inauguró la primera reunión para América Latina del desafío PON, que es la mayor iniciativa mundial de restauración de tierras degradadas y deforestadas. Estamos avanzando en El Salvador con la recuperación de 100.000 hectáreas a través del Plan Nacional de Reforestación. El mandatario aseguró que la meta de su gobierno es alcanzar un pleno desarrollo social y económico y un futuro con sustentabilidad ambiental. Gobierno de El Salvador, unámonos para crecer.